Guayas es nuestra tierra, un pedazo de paraíso que lo tiene todo y para todos, para recordarnos nuestra esencia, lugares inexplorados para desconectarnos y conectarnos con la armonía, con lo básico, aire puro, paisajes deslumbrantes, la vida fluye y nosotros junto a ella, complementamos la perfecta simpleza, admiramos el infinito y jamás dejaremos de sorprendernos por su belleza, disfrutemos cada momento, conectémonos con la cercanía, Renascamos en cada visita, Guayas lo tiene todo, vívela, siéntela, amala.